Más de 3.000 familias del municipio de Colón fueron beneficiadas con la venta de productos de la cesta básica a través de la red Mercal, mediante el Programa de Erradicación de la Pobreza Extrema, donde fueron expendidas 41.71 toneladas de alimentos distribuidas en 12 puntos. Sectores como el Araguanay, Buenavista 1 y 2, Ezequiel Zamora 1, 2, 3 y 4, Boburito, entre otros, fueron favorecidos con la intensa jornada a cielo abierto que busca garantizar la soberanía alimentaria. Productos como arroz, azúcar, aceite, granos, mantequilla, entre otros, llegaron a manos de las familias más vulnerables a precios accesibles. Así lo informó Yadiris Bravo, Coordinadora General de Desarrollo Socioproductivo.